No, no, no Y no te das cuenta que No encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Sin el fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Y ni una historia es no intentar Para de no ser que no hay Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Y a esos chicos que hay Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y a esos chicos sin ti Me has hecho crecer Y a esos chicos sin ti Y a esos chicos sin ti Que pueda llenar el vacío Que quediste en mí Y a esos chicos sin ti Y a esos chicos sin ti Y a esos chicos sin ti Ellos искon si no soy el mismo de ayer Y a esos chicos sin ti Y a esos chicos sin ti En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo ¿Qué serán mis ilusiones? No lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte en vida No dejas miedos ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte Si la vida me permite al lado tuyo No dejas miedos ni dudas Si la vida me permite al lado tuyo Que tú serás mi mujer Yo también te busco todo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te quedan las cadenas que amarran mi sexo Que endulza mi alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has de cadena que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los labios De cada ilusión Mira lo que has hecho y que he caído Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho y que he caído Mira lo que has hecho y que he caído preso Y en un agujero de tu corazón La presencia en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumpa Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia nada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma Tienen colección Y yo te busqué Lo dejaría todo porque ya quedaba Mi credo, mi pasado, mi reino Después de todo estás rompiendo en tu edad Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Tu nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más la perder Si te llevas del todo Mi fe dejaría Te llevas del todo Me Mengorotnemos el todo Estarigo Si te llevas del todo unemployment SeAS Si te llevas el todo Mi beraber Duele más sus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Yo definitivamente sé que ahora te va A que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Que también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma tienen conexión Y yo tengo que... Dejaría... Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedan Mi credo, mi pasado, mi deliñón Después de toda esa sentida, mi corazón Mi vida, mi esperanza, mi corazón Mi vida, mi vida, mi hermosa, mi corazón Mi vida, mi hermosa, mi propia vida ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo mi amor Lo dejaría todo porque te quedan Mi credo, mi pasado, mi corazón Mi credo, mi pasado, mi deliñón ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo mi fe Si te llevaste el todo mi fe Dejaría Ah laenders ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? ¡Gracias! 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 Duele más las cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolución Mi cuerpo, mi mente y mi alma me vienen con la tensión Y sigo muriéndome, lo dejaría todo porque te quedas Mi miedo, mi pasado, mi mente y después de todo está subiendo No sé más Y de atrás en pedazos es mi corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo No dejaría todo porque te quedas Mi miedo, mi pasado, mi religión Y que más da perder si te llevas del todo No dejaría todo porque te quedas Mi miedo, mi miedo, mi pasado, mi religión Y que más da perder si te llevas del todo Y que más da perder si te llevas del todo Y que más da perder si te llevas del todo Se me nubla el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Mi amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi Delició Como un rayo que murió en mi Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me lleva Al edén prometido Que has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Cambiaste todos mis brazos Cambiaste todos mis brazos Cambiaste todos mis brazos Cambiaste todos mis brazos Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón Delició Y con rayo tu piel cayó en mi Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón Y con rayo tu piel cayó en mi corazón Y con rayo tu piel cayó en mi corazón Y me enamoró Y con rayo tu piel cayó en mi corazón Y con rayo tu piel cayó en mi corazón Y con rayo tu piel cayó en mi corazón Y me enamoró ¡Gracias! 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 y sobre todo porque no es verdad y no consigo olvidar esa mirada y aún me haces temer que no llego a vivir, que no llego a vivir, que no llego a vivir. Lola, lai, 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 lai... Temo porque a ti hur CON BA DOTA ¡Gracias! 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 Mojame un poquito, mojame así, deja que yo moje lo que tú tienes pa' mí Mojame un poquito, déjame empapado que si no me mojas Que si no me mojas, tú sabes si yo voy mojar Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Mojame un poquito, mojame así, deja que yo roce lo que tienes tú pa' mí Mojame un poquito, mojame empapado que si no me mojas Que si no me mojas, tú sabes si te rojas Pero mira, mira, pero mira, ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, ven, 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 ven Rosa, 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 me rosa, 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 me rosa, rosa Yo se me rosa, rosa, roza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los niños juegan en la plaza tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas desesperada como yo ¿Por qué te he ocurrido quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrido quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Quisiera ser como la luz y desaparecerme No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Puertas vencidas Cuartos cerrados Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? Porque se me ocurrió quererte, porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué ¿Por qué? No sé ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Porque te ando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te eches sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame Mujer, provócame Provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de pie a pie Provócame Y me acércate Y me acércate Y me acércate Provócame Y me acércate Y conquístame a ti Y me acércate Es que no sé, no firmas jamás Llamas si no quieres hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos Te escobres en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, amé, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, liberaste esta vez De tu amor, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, amé, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístame Provócame, a mí, enfrentate Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame Sol, 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 sol Sole y sole. ¡Venga, con fuerza! ¡Eh, eh, eh, eh! Sole y sole. Sole y sole. Sole y sole. ¡Me la dejan arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Sole y sole. ¡Venga! Sole y sole. Sole y sole. ¡Venga, todos! ¡Eh, eh, eh, eh! Sole y sole. Sole y sole. Sole y sole. ¡Gracias, piña! ¡Hasta la próxima! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo quiero! ¡A la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor ¿Es tu mirada o es tu forma de estar? O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de ir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor quizás Tal vez es amor quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo 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 no encuentro otra forma de vivir Yo no encuentro otra forma mejor de vivir Yo no encuentro otra forma de vivir Yo no encuentro otra forma de vivir No encuentro otra forma de poder ir No sé si es amor por ti Me temo, me temo Vivo contigo Creño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma de poder ir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo Gracias Viña Esperando a la próxima Espero ¡Aplausos! Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname 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 Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo en mi testigo Y por este amor Y por este amor te pido Otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Tal amor Tal amor aleja Tal amor aleja y un final feliz Te cuidada Pero Tu no te merezco Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Te cuidar conmigo Cuento que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el fin Te cuidar mi corazón Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Diente que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el fin Dice todo lo que siento y siento que reviento, el cielo es mi destino Y por este amor te pido otra oportunidad Dice todo lo que siento En un estado domingo voy desesperado, mi corazón prendido en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario, tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las parecillas dirán yo voy al contrario, poniéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente que el tremor me encantó para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Que conmigo ya no vuelvo y desvarno, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes a mi todo es caos Me dice así el frente que entre en mi espanto Para unirme a tu mirada Dime, sé que ser torero Poner el alma en el dedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo vuelvo la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el dedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo vuelvo la vida por ti En diciembre es en el Si que te necesito El día de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay, si hay que ser torero Poner el alma en el dedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo vuelvo la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el dedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo vuelvo la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el dedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, ya juego la vida por ti Sé que ser torero, por él el ámbito de ruedo No importa, no se ve en el alma, que sepas que te quiero Como un buen torero, ya juego la vida por ti Sé que ser No importa, no se ve en el alma, que sepas que te quiero Y el otro lado de la luz Ven y sigues, andas por mi mente Me haces inocente Tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Cuando tú y yo Estamos juntos No es que me convenzas con tus frases O sin ti confío Pero te daría en mano el corazón Un código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño Para tanto amor Y tocar el bass de tu respiro Esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Sintiendo el amor Sintiendo que Va creciendo el amor Y en la ilusión Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Va creciendo el amor Y en la ilusión Y en la ilusión Va creciendo el amor Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Vamos juntos Va creciendo el amor Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Se nos queda la piel Gracias por ver el video De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarmos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que hoy La tarde muere lento Y las horas me consume Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tienes Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre ¡Y se chila! Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de pasilla Tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que esbonda La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después Para amar después Y amarte en vida No tengas miedo Ni dudas Demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te metes con todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad Me quieres iris mal Para mi debilidad La única eres tú Al final la solo sé Que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras Hacen su voluntad La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones Pues no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después Y amarte en vida No tengas miedo Ni dudas Ni dudas Demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedo No tengas miedo Ni dudas Ni dudas Es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte De aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Como despertar en la distancia Sin tu piel Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día Y contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Solo quiero que sientas Tú y con la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Solo quiero que sientas Conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Me gusta tu voz Música Allá le gusta conducir un buen coche, de sol de mar, bella, de bar y noche Allá le gusta disfrutar de la vida, de disco en la noche y playa de día Allá le gusta seducir a los hombres, le encanta el poder y le atrapa la noche Certificada en alta cirugía, te saca los ojos y arranca la vida Para el invierno abrigos de piel, de lucha y la gata y el perro chate Haciendo su yo, pediendo el amor, gastando dinero en tu yo Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres aquí te den bola Como disfrutas, carapola, Lola Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres aquí te den bola Como disfrutas, carapola, Lola Lola, eres una matadora, Lola Lola, eres una atacadora, Lola Lola, eres una atacadora, Lola Lola, te武 Pid件, las debates, pescada de flash, ella juega, que juega La camisera de mi negra y los lingotes que van por la vida devorando a hombres Lo contigo no se va a desentimentar, lo suulo da exportación comerciar Contigo lo que importa siempre es el cash Y estar atento a un golpe mortal Para lo que no abrimos del tren Con chile, gata y el perro chanel Haciendo su show, viviendo el amor Gastando dinero en New York Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola ¿Cómo disfrutas de jugar en bola? Lola, Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola ¿Cómo disfrutas de jugar en bola? Lola, Lola, eres una matadora Lola, eres una atacadora Lola, eres una atacadora Lola, no lleva locos a la pared Siente su trampa y teca en su red Haciendo su show, viviendo el amor Gastando dinero en New York Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola ¿Cómo disfrutas de jugar en bola? Lola, Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola ¿Cómo disfrutas de jugar en bola? Lola, Lola, eres una matadora Lola, eres una atacadora Lola, eres una atacadora Lola, a ti quien te ve Eres una peligrosa mujer A ti quien te ve Eres una peligrosa mujer A ti quien te ve Eres una peligrosa mujer A ti quien te ve Eres una peligrosa mujer Eres una peligrosa mujer Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña me envuelve a mí Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien La sangre fría entre mis venas Pero me partes entre ellas Un dolor Gran duda Al que se estará Agonizando Vida Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas No, 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 no No, 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 no No, no 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 No